Bienvenidos de nuevo a Trash. Mano a mano, Lee Johnson derrotó a Mike Seydal, luego de rematarlo con una Reverse DDT. Mano a mano, Commander derrotó a Blake Christian, después de rematarlo con el Shooting Star Press. Vamos ahora a la rampa de entrada con la campeona de Ring of Honor, Athena, que venía acompañada de Lexiner y Billy Starks para hacer una reunión de emergencia de Minions. Hablaré primero con Lexiner diciéndole que ella debe dejar de seguir a Dalton Castle por todas las partes del backstage para mantener la cordura. Recordaría que ella la semana pasada logró vencer a una persona que la llevó al límite y fue Nyla Rose, cuando la venció en una lucha de mesas a dos de tres caídas. Billy la interrumpiría y le diría que ella también avanzó en el torneo al vencer a Robin Renegade la semana pasada y ahora irá contra Diamante, pero a Tina le diría que eso no es una verdadera competencia. Billy le aseguraría que ella ganará el torneo, así que a Tina le diría que tiene que ganar el torneo o si no... Y bueno, ya no dijo qué pasaría si no gana porque cambió de tema, diciendo que este año será de ellas y de la diosa caída de Fallen God, Athena. Mano a mano, Taiji Shimori derrotó a Jacobi Watts, haciéndolo rendir luego de aplicar un Face First y el City Stretch. Vamos a ver el backstage donde veríamos a Queen Aminata y diría que no se siente tan juicy después de vencer a Taya esta noche, ya que salió lastimada después del combate. Pero aún así, este torneo inició con 16 mujeres y termina solamente con una, y será ella ya que ganará el torneo y el campeonato de televisión de Ring of Honor. Vámonos ahora sí con el pinche main event de la noche, lucha por la custodia de los chicos. En el final del combate, Dalton Castle y Johnny Teve pelearían en el esquinero, donde al final se metería a Taya empujando a Dalton, lastimándose con las cuerdas ya nada más para que Johnny lo remate con el Starship of Pain para llevarse la victoria. Y también así ganando a los chicos de Dalton, llevándoselos, arrastrándolos por la rampa de entrada hacia el backstage. Y el show terminaría con Dalton todo triste, roto, yéndose con uno de los abanicos de sus chicos. Y bueno bandas, aquí llega el resumen de Ring of Honor, esperemos que les haya gustado el video, recuerden que nos ayudan muchísimo y motivan dejando también su like, suscribiéndose ya que es gratis, píquenle en la campanita para que no se pierdan ningún video y dejen un comentario. No olviden seguirnos en TikTok, donde subimos match cards, edits, entradas, highlights, momentos destacados y mucho más. También pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros de canal por tan solo 10 pesos o también pueden ayudarnos con los super gracias. Antes de irme quiero mandarle un gran saludo a los miembros de canal que nos ayudan muchísimo e impulsan este proyecto. Gracias a todos por su apoyo, los queremos muchísimo y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye.